El día 5 de marzo del año 91 Fecha en que murió Manuel Me dejó un dolor muy profundo Lo mataron a traición Se despidió de este mundo Ya lo estaban esperando Un martes por la mañana Julio le hizo un encargo Que una mercancía llevara Ellos tenían buenos clientes Ya la tenían tratada Él no quiso viajar solo Y a Cárdenas se llevó Pero nunca imaginaron Que Julio los traicionó Y el compa Manuel confiado Ahí la vida perdió Y a los dos le tiraron Le pegaron por la espalda De frente no se podía Sabía manejar las armas Cárdenas salió con vida Esa vez no le tocaba Ahí le va mi compa Carpio Machado Este bonito curdo que solicitó Para su hermano A toda la gente vacata Sinaloa bonito Saludos De arriba Mexiquei Sí señor Por ahí la gente plática Que lo mandaron matar La cosa sigue enredada Pues no se ha sabido más Pero yo sé que un amigo Tiene mucho que contar Sus pobres padres lo extrañan Tres hijos de co en el mundo El compa Carpio Machado Nunca olvidará a su hermano Escuadra 45 La que portaba el finado Adiós rancho de Bacata De cosas la Sinaloa Estado de California Donde trabaje la droga Pa' ayudar a mi familia Pidan para mí la gloria ¡Suscríbete al canal!